Música 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 La de batones verticales, negros y blancos esos batones que se... les cuenta rápido, así de corrido como forman, tiro y blanquerero Germán Rochen para 98 sin corredo del sol Para tiros de dos, porque esto excede a lo deportivo, excede a lo futbolístico, excede a cualquier... ¡Sí! Bien, seguidores, un fuerte aplauso para la gente, a partir de los turnbacks. ¡Sí, señor! Emanuel Gote viene de la pelota a buscarla a Gonzalo Vatos, arriba se va a levantar Santiago Eims, le va a quedar a Lucas Doleyán, que le pegó como venía, le pegó desviado, pero, bueno, llegaba de ti, va el minuto de juego de este primo, le cabeza, quiere ir con Vato, la pelota no le llega, pero sí le llega después del rebote, Antino Grafton intenta perversar por ese terreno de ese combato. Van los primos, asociándose en el juego, Vato que rebaba, pero sin modo que va a llegar para meter el centro, centro que viene de Vato, el corazón del aire, estaba sacando Leonardo Velo, le queda a Pecote, ¡Gol! ¡Dolante, negro, blanque, negro, blanque, negro! ¡No, Chopecote capturó un rebote! La cagó ahí abajo, al par izquierdo de Lauman. Buscar la verdad, por la mano, para el línea de la pelota cortita, Galano que metió el enganche, que levantó la vista, este que juega hacia adentro, para Pecote, Pecote que la meten, para Antino Grafton, Quino Grafton, Quino Grafton, y vino a la marca de Rafa Lauman. La hace de Antino Grafton, una situación de ataque, este tiro y ahora ataca al bandero con el tiro, gracias al nudo de Rafa, viene Rafa Lauman frente al Rafa, para olvidar este tiro, con el Rafa, 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 con el Rafa. ¡GOL! ¡GOL! Los rafasos, a rega, todos los raros, Rafa van a lu samo, cuando hicimos un fato de goleador, eliminó al Rafa, Lauman, y en 19.. Exactamente, eso es lo que tiene que hacer, no lechan que mete una pelota gana de abajo. ¡GOL! ¡Gol! ¡De tiro, de tiro, de tiro, de tiro! ¡Me cago esa hora! Sí, ahora está necesitando. ¡Gol! 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 Siguiente dice la roca. La roca, bien, es Monitor. A ver,... ... en el arco de su espalda. Tiene edad de veteranos. De hecho... Bueno, ahora les cuento. Porque Doleyán juega para Lando Muñoz que mete en centro. No puede cachetar la González. La pelota recibió también. ¡Gol! 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 Bien. Antes le tiene la Real-ToZar. Ahora hasta que mete en centro, hay y buscar Quintala. Saca justo Santiago Veintz y la pelota le entiende. Meter el votazo para Kilo Kraft que es el solitario. ¡Kilo Kraft! Que la oman. Laumann, que tiró todo el cuerpo encima. Pizó hacia dentro y jugá para Poncia León, que metió un pelotazo al bárbaro. Llega Paula Guerre, la quiso. ¡Ay, ay, ay! Se acaba de salvar el conjunto de la Quintana. Se acaba de salvar el conjunto de Blanco Negro. Fernández que está bien solo para el conjunto de Blanco Negro. Metió el enganche Kirchhoff y se lo va a pasar a personal. Va, Kino, 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 Kino. Tapó Laumann, metió otra vez, Kino, 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 Kino. Es que lo pego para él, le dio la alto. Y la pelota cerrada fuera del campo de cuero lo tuvo a Mendoza para darle el valor. Era así, era el gol, realmente. Fantástico, espectacular lo de Rafa Laumann. Para darle el grito de Blanco Negro, usted lo comenta Germán porque lo dio todo. ¡Eh! 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 Sí, te tenía que dar. Un gol para Mendoza. Sí, sí, sí. ¡Eh! 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 ¡Eh